Te confundes y nos ves En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde parará? El mundo cada quien tendrá Las hojas de amor atando nuestros sentimientos Tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Si no, nada pueda desprender Los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro Te confundes y nos ves Porque Dios hizo a las tres Como la misma A pesar de iguales parecer En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde parará? ¿Quién sabe dónde parará? El mundo cada quien tendrá ¿Quién sabe dónde parará? ¿Quién sabe dónde parará? ¿Quién sabe dónde parará? Los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro La sombra de amor 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 El mundo cada quien tendrá Laремa de amor La sombra de amor La sombra de amor La sombra